Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar un poco en eso, ¿no? Vamos a ver ejemplos de compañeros, vamos a hablar un poco de qué se trata el ejercicio con estas diapositivas que ya les publiqué en su plataforma de la universidad. Usted ya lo puede encontrar, lo puede descargar. Y ahí está toda la guía, ¿no? Con fechas, ¿sí? Para que no tenga ningún problema a la hora de entregarlo. Y para que no me lo vayan a entregar después. Entonces, el ejercicio final consta de una aplicación de lo visto en la última unidad donde trabajábamos con elementos cerrados. Pero, como lo dije hace un minuto, también se puede utilizar una acción mixta donde yo puedo construir un espacio con las técnicas que vimos en un curso. Pero también puedo generar un contexto mayor donde yo puedo hacer un trabajo muy, muy amplio de escenario con montañas y lo que se me ocurra. La idea es poder mezclar ambos si se desea. Si no, pues también se puede trabajar solamente cerrado. El hecho es tener en cuenta el uso de las perspectivas, que fue lo que vimos en los dos ejercicios anteriores. Y el buen manejo de la iluminación, ¿no? Que eso también es algo vital en este caso. Para este ejercicio final, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? En este caso, la idea es crear un escenario fantástico o histórico. Fantástico, pues me puedo ir a una idea mucho más surrealista, ¿sí? Entonces, yo me puedo inspirar en elementos basados en el retrofuturismo, me puedo basar en elementos como el gótico, etcétera, etcétera. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues yo puedo recrear un palacio de época, ¿no? Y puedo inventarme ese tipo de propuestas y puedo hacerlas en mi manejo visual. Para este caso, tengan en cuenta el uso de 20 fotografías, porque tienen que enviar la hoja de contacto. Entonces, en la hoja de contacto deben aparecer sus 20 fotos, ¿sí? Es importante que no nos perdamos de ese número. No olvide fantástico o histórico, o sea, si tienen las dos opciones. Me puede recrear una idea mitológica o me puede recrear una idea literaria, surrealista. Se puede inspirar en una obra de arte o me puede recrear también un momento de la historia. Entonces, piensen muy bien qué es lo que quieren buscar y hacer. Sería muy interesante, ¿no? Que lo tuviesen en cuenta. Procurar buscar las imágenes con buen tamaño. Esto lo digo para aquellos chicos que me han enviado trabajos de parcial con imágenes muy, muy pixeladas, cuando pueden buscar mejores imágenes. Y incluso siempre les he puesto ahí unos portales de donde pueden descargar las fotos. E incluso usted mismo puede tomar algunas, si así lo desea. O sea, no está cerrada esa posibilidad. La escena para este trabajo debe estar construida en un formato de 35 por 23 de alto. 35 centímetros de ancho por 23 de alto. Quiere decir que es un rectángulo. La resolución no se olvide de siempre 300 dpi. O sea, esto también es algo que algunos chicos nunca quisieron escuchar o utilizar. Entonces, no se olvide de hacer esto cuando haga su documento. La composición debe ser contextualizada en un ambiente interior, preferiblemente. También puede ser exterior o mixto. O sea, se puede ver una parte adentro, una parte afuera. O sea, no puedo jugar con eso. Por ejemplo, la imagen que les mostré ahora en la portada, eso es mixto. Porque tengo como una construcción, pero a la vez tengo una zona abierta. Deben mostrarse los usos de perspectiva. Eso es importante que aparezca en el manejo gráfico. Utilizar esas líneas que yo explicaba el otro día. Deben tenerse en cuenta el uso de los tercios para la correcta ubicación de los elementos en la escena. Es lo que siempre hemos hecho, que dividimos en tres partes para colocar nuestras cosas de la mejor manera. Entonces, eso tenerlo en cuenta también en su composición. Debe contener al menos un personaje relacionado con el tema del contexto. Ese personaje puede ser humano, animal, puede ser mitológico, así como los que hicieron antes. Entonces, usted tiene libertad, pero debe aparecer por lo menos un personaje. Los personajes y los objetos usados deben adaptarse a las perspectivas planteadas en el espacio. O sea, la idea es que todo concuerde, ¿sí? Que no me vayan a poner cosas como no se deberían poner. Pues porque eso afectaría inmediatamente la composición general. Aplicar máscaras de recorte, eso ya lo sabemos hacer. Sombras propias, sombras proyectadas, brillos, viñetas y destellos. Pues todo esto tiene que ver con la parte del sombreado. Hacer uso del sombreado y de la iluminación, ¿no? Hacer uso de las curvas, tono y saturación, corrección selectiva, atmósferas tonales. Todo esto tiene que ver con el color. Tenerlo en cuenta. Aplicar enfoques, desenfoques. Eso lo usamos pues para generar la profundidad de campo. Yo creo que ya todo eso lo reconocemos. Y para la entrega de la composición, pues se debe hacer de manera digital al correo electrónico. Como formato JPG. No olviden marcar con apellido y nombre. Eso ya lo saben, yo creo que todos. Y cuando hagan el trabajo, pues pongan el enunciado final para saber que ese es su final. Además de entregar ese trabajo ya terminado, usted debe adjuntar dos estados más, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? La base del espacio y la perspectiva, como ese bloque que hacíamos al inicio de los ejercicios anteriores, donde poníamos cosas grisáceas y dejábamos unas líneas de perspectiva muy claras, ¿no? Esa imagen, por ejemplo, me la tienen que enviar ese día. Y también me tienen que enviar la composición sin ningún manejo de luz ni de sombra. O sea, solamente las imágenes puestas, la composición. Y aparte de eso, la hoja de contacto. ¿Qué quiere decir entonces? Que me tienen que entregar cuatro cosas en el correo. La imagen principal, pues es el trabajo terminado. La imagen de las perspectivas. La composición sin ningún trabajo de iluminación. Y la hoja de contacto. Todo este paquete que no pese más de 10 megas. ¿Sí? Por ejemplo, algo que pueden hacer es darle prioridad al ejercicio. Ese, por ejemplo, puede pesar 3 o 4 megas. Y las otras imágenes pueden ser un poco más pequeñas. En calidad y en tamaño incluso. Y las puede enviar a una mega o a dos. ¿Sí? Que sería... El ejercicio de la entrega. Serían las perspectivas. Sería la composición sin sombras. Y sería la hoja de contacto. Sin sombras. Y sería la composición. ¿Sí? Este ejercicio, pues es ya el terminado. Le pueden dar prioridad, ¿no? A eso. Eso es el parcial en a grosso modo. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo tengan en cuenta. Entonces. Cuando yo hablo del estado final, pues es esta la imagen que deben entregar. Con ya toda lista, perfecta. Esa, por ejemplo, es la que les digo que le pueden dar un poco más de prioridad en tamaño y en calidad para ser enviada por el correo. Aparte de esa, me deben enviar esta, que es el estado básico de las perspectivas y de los elementos que usted va a utilizar o que armó. Porque la idea es que usted arme todo. Y me envía, como lo vemos aquí, la composición sin ninguna sombra y sin ninguna luz. Si usted se pone a ver esto, es simplemente el paquete de las imágenes puestas en su posición, sin nada más. Los criterios de evaluación para este trabajo, pues son composición, sombreado, iluminación, creatividad y concepto. Es lo que hemos hecho siempre, ¿sí? Composición, pues que los manejos estén dados en los contextos que el curso ha estipulado, como los manejos de tercios, los usos de la perspectiva, ¿sí? La ubicación de los elementos en el plano, entonces elementos desenfocados o iluminados de cierta forma. El manejo de las sombras, esto ya iría en este enunciado. El manejo de la iluminación, como los destellos que vemos aquí, como los brillos, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la creatividad, pues tiene que ver con lo diferente que sea lo que yo haga. Lo experimental, ¿no? También. Y por último, el concepto, que yo entienda que se trata de tal momento, ya sea surrealista o ya sea un momento histórico. La fecha para la entrega de este trabajo es el domingo 21 de noviembre. Hasta las 12 de la noche. Lo pueden enviar. No me lo envíen ni el martes, ni me lo envíen el miércoles. Envíenlo ese día, por favor. Tienen todo el día para enviarlo. Hasta las 12 de la noche. Creo que es un tiempo prudente porque hoy estamos a 8. Ya les estoy dando los cánones para hacer el trabajo. Tienen alrededor de unos 15 días, más o menos, para hacer este ejercicio. Dos semanas me parece que es prudente. Y como les dije hace un momento, pues se entrega un JPG máximo de 4 megas, especialmente para el trabajo principal, que sería este. Más la hoja de contacto, que puede pesar una mega. También se deben entregar los estados de perspectiva, como lo decía hace un instante, y la composición cruda. Yo quiero ver como todo, todo el proceso. Todo, todo lo que haga, envíenlo por ese correo. Un solo correo, por favor. No necesito que me manden drives, ¿no? Hagan JPGs, ya les expliqué cómo hacerlo. Entonces, háganlos. No tienen que ser imágenes sumamente pesadas, pero yo les digo, hagan un solo paquete que les pese 10 megas y listo. Máximo, ¿no? Y trate de también ser muy organizado a la hora de marcar sus ejercicios. No me los marque como final, porque es un nombre muy genérico. Y seguramente eso es para yo, para catalogar y saber de quién es el trabajo, se me va a complicar. Entonces, póngale un apellido y un nombre y listo. Ya se pone eso, lo resuelto. No se olvide del correo electrónico. No se olvide de la doble R. No se olvide de la doble L, ¿sí? Y tenga en cuenta, pues, que es para la universidad. Entonces, allí es donde me lo tienen que enviar. Como vamos a tener 15 días para hacer este trabajo, usted puede asesorar vía correo electrónico. Usted me puede enviar imágenes, me puede enviar bocetos, enviar lo que guste, que yo vea. Y yo le puedo dar una respuesta, no inmediata, pero sí le responderé. Entonces, usted también puede hacer uso de ese canal a la hora de hacer el ejercicio. Cuando esté iniciando, si usted tiene dudas, sobre todo con la primera parte, que es la estructuración, como lo que tengo yo aquí en el ejemplo. Pues, usted me fue a enviar una imagen y yo le digo, eh, está chévere, pero puedes mejorar eso. Entonces, tener en cuenta ese asunto. Eso es el final. Esas son las fechas. Y ahora les hago la pregunta. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven claro o necesitan que les ajuste más en algún punto? Claro, profe. Una pregunta. ¿Los personajes también tienen que ser armados o se pueden sacar de fotos? Bueno, pueden ser fotos, pero trata que sean la mayoría armados. Y es que, por ejemplo, si voy a usar una chica vestida de faraón, lo puedo hacer. Pero no quiero que me usen un render de un hombre lobo, por ejemplo. No, si van a hacer un hombre lobo, pues, que sea hecho por ustedes. Por eso ya lo saben hacer. Si van a usar un dragón, pues, que también lo hagan ustedes. O sea, esas cosas que son así como tan extrañas, prefiero que las hagan ustedes. Ya si son humanos, si son personas, pues, ya eso es diferente. Yo puedo sacar una foto de alguien disfrazado y lo puedo poner y listo. O sea, en ese caso no tengo problema. Pero lo que no quiero que me usen son renders y esa vaina de como sacados de otros espacios. Y prediseñados por otras personas. Eso sí trato de que lo eviten. Prefiero que sean en su mayoría fotos. Y yo creo que con eso lo pueden lograr, ¿no, Daniela? Sí, profe. Listo. ¿Alguien más, chicos? De los que estamos acá. ¿Tiene preguntas respecto a este ejercicio? No, profe, ninguno. Dime, ¿todo claro, Alejandra? Sí, profe. Todo claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos antes de ir con el ejercicio de hoy, que es el último que hacemos. Esto, por ejemplo, lo hizo un compañero de ustedes, ¿sí? El trabajo, esta imagen, la diseñó, la creó. Nos muestra todo un contexto medio surrealista. Y de dónde sale el espacio, él mismo lo crea. Por lo que hemos visto en el curso, la técnica del curso. ¿Sí? Entonces si usted se fija, vean que él construye todo el espacio. Y a partir de eso, él comienza a utilizar texturas, acomodar, a iluminar. Y recrea una escena bastante interesante, ¿no? Que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer. Seguramente hay errores aquí, sí. Pero es una muy buena propuesta. Que es lo que yo quiero que ustedes también me traten de hacer. Cuando hagan su ejercicio. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, pues esto fue lo que él me entregó. Me entregó esta imagen. Me entregó el espacio. Que es lo que yo quiero que también me entreguen. Para ver cómo fue que lo pensaron. Y las imágenes sueltas, ¿no? ¿Sí? Veamos este otro ejemplo. Miren este ejemplo de un compañero de ustedes. En este caso, él se inspiró en Alan Poe, ¿no? El famoso escritor estadounidense. Y, pues, él me recrea como una escena un poco surrealista, sí. Con elementos no reales. Como la muerte en el fondo. Hay unos elementos ahí muy interesantes. Pero él me recrea como el espacio donde podría asistir esta persona. Y vean que él utiliza una fotografía del señor aparte. Busca otro cuerpo. Y utiliza rasgos de la obra, ¿no? Como en este caso tenemos el cuervo, tenemos el cráneo, tenemos la muerte. Entonces, hay unos elementos ahí muy interesantes. Entonces, donde él utiliza la creación de las perspectivas para darnos esta idea gráfica. Es muy bello este trabajo. Me parece que es muy bello. Muy manejo de la iluminación. Esta otra niña se vea a un estado un poco más futurista. Miren que trabaja con una idea un poco más espacial o surrealista. Donde un niño camina hacia un portal, pero ese portal es el espacio exterior. Tal vez se inspiró en una película. Pero hace una muy buena referencia gráfica. En este caso, esta chica se inspira más en esos palacetes de época. Y nos crea una especie de casa o, digamos, de espacio. Con una decoración muy, muy de época. El personaje. Y miren que hace un muy buen ejercicio a nivel general. Igual, esta compañera trabaja con esa intención. Esta otra se inspira más como en un cuento. Y así sucesivamente vamos viendo diferentes posibilidades gráficas. A partir de esa técnica que ya conocemos. Miren que no necesariamente todo se tiene que hacer antiguo. También se puede pensar en un surrealismo muy, muy claro. Como lo tenemos en este caso. Sí. Y es un muy buen ejemplo. La composición. En este caso, este chico ya pensó más en algo un poco más apocalíptico. Más de época. Vean que los ángulos son diferentes. Todos se basaron en la misma técnica que hemos visto en el curso. Es como también un momento donde pueden utilizar esos recursos de decoración. De apropiarse de ciertos elementos. Y que hay escenas muy, muy interesantes. Vean que hay muchos estilos, muchos ángulos. Muchas posibilidades gráficas a partir de esa historia. Vean este espacio tan bello que nos crea esta compañera acá. Incluso yo les pongo las fotos abajo para que vean que todo esto fue creado. A partir de diferentes elementos. Esta compañera, por ejemplo, se inspiró en unos temas un poco más de historias contemporáneas. Y ahí terminan nuestros ejemplos. Traten de contarme algo siempre ahí. Como meter elementos interesantes. Asociación de las gráficas. Cosas que rompan un poco la monotonía. Entonces, divertirse un poco a la hora de hacer este ejercicio. Yo creo que estos ejemplos son muy claros. Les pueden servir de inspiración. Los pueden tener ahí como referencia. Y ustedes pueden construir sus propias alternativas gráficas. Sí, ya lo envío el Drive. Para que lo puedan tener. Y lo puedan utilizar. Eso está igual en la plataforma de la universidad. Pero igual acá se los pongo. Para que descarguen ese PDF. Y tengan claras las fechas. Y no vayamos a tener ningún problema con eso. Traten de ser muy cumplidos con la fecha. ¿Sí? Porque yo. Todo lo que les pongo en fecha. Es porque yo tengo también unas obligaciones. Y no me puedo pasar de esos tiempos. Entonces. Si usted me llega tres días después. Pues yo ya no le voy a atender ese trabajo. Y usted ahí. Dejamente se va a ganar un cero. Entonces no. Mande el trabajo el día que es. Y para eso le estoy dando un tiempo prudente. Y aparte de eso. Pues estoy abriendo el canal del. Del correo. Para que me envíe avances. Si así lo desea. Preguntas hasta aquí chicos. ¿Qué les parecieron los ejemplos? Muy chévere. ¿Sí? Bueno. Pues vamos a hacer nuestro último ejercicio. Entonces. Basados en esa técnica. Y. A partir de esto. Pues ya les doy a ustedes la batuta. Para que comiencen. ¿No? Comiencen a pensar. Bueno. Muy bien. Entonces voy a dejar de proyectar esta pantalla. Y voy a abrir mi programa. Para que podamos ver. De qué se trata. No se olviden de las medidas. No se olviden de todo lo que hay en la guía de aprendizaje está ya estipulado. No se olviden de la guía de aprendizaje está ya estipulado. La idea entonces es. Construir. Este escenario. Si observamos. Pues es una imagen de alta calidad. Donde podemos ver un manejo de iluminación claro. Donde tenemos buen manejo de los detalles. De los reflejos. ¿Sí? Entonces pensemos en algo como esto a la hora de hacer el trabajo. Y todo esto que les estoy mostrando. Pues parte de aquí. Este escenario es eso. Si le bajo opacidad. Pues ahí me doy cuenta. Muchas de esas cosas que se hicieron en el boceto básico. Se respetaron y se mantuvieron. Como la posición de las cosas. Yo en este caso. Pues les voy a mostrar. Cómo hice yo. Para hacer este ejercicio. Teniendo en cuenta. Claro. Están las fotos que les envié en el ejercicio. Ustedes las pueden buscar ahí en el contenido. Se llama el escenario del castillo. La pueden bajar. Y bueno. Entonces. ¿Cómo llego yo a esto? Entonces vamos a hacer. Nuestro documento nuevo. ¿Sí? Para imprimir. En este caso. La guía de aprendizaje. ¿Qué tamaño nos dice? Nos pide. Centímetros. Treinta. Treinta por veintitrés. Creo que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces. Asimismo lo realizo. Horizontal. Trescientos DPI. Color RGB. Ocho bits. Fondo blanco. Y creo. Eso es lo que me están pidiendo en el curso. Entonces confirmemos. A ver. Ah, no. Perdón. Me equivoqué. Es treinta y cinco. ¿Sí? Yo sí decía que estaba muy cuadrado. Entonces sería treinta y cinco por veintitrés. Ahora sí me quedo. Inmediatamente lo voy a guardar. Y ya tengo. Mi área de trabajo. Para esto. Pues voy a usar los tercios. Como siempre lo he hecho. Y bajo esos cánones. Pues voy a utilizar. Y voy a recrear. Mi área de trabajo. Entonces yo que me imagino. Yo en este caso. Quiero. Quiero trabajar un escenario basado. En una historia. De. De un palacete. Entonces yo para eso. Pues yo puedo hacer un boceto previo. Yo puedo hacer un dibujito. Por ejemplo. Yo puedo hacer un dibujo ahí rápido. Simplemente como guía. Eso yo lo puedo hacer incluso en un papel. Si quiero. Ni siquiera tiene que ser en digital. Y yo me imagino. Que este es el horizonte. De mi espacio de trabajo. Yo quiero que este sea el horizonte. Aquí más o menos va a ir el horizonte. Yo quiero que aquí haya un palacio. Como una pared de un palacio. Yo me imagino ese palacio. Como con. Esas vainas de. Donde se hacen los guardias. Yo quiero que este palacio tenga unos arcos. Quiero que tenga una puerta. Quiero que tenga una púpula. Quiero que tenga unas torres. Yo me imagino un muro en el fondo. Detrás de esto. Me imagino otra parte del castillo. Me imagino un piso en perspectiva. Aparte de eso. Me imagino que ese piso. Tiene como unas grietas. Y es como una montaña. Que cae. Detrás de este palacio. Quiero que haya. Una cordillera. Sí. Y quiero. Incluso. Un palacete al lado. Al fondo. Quiero que haya. Como una especie de palacio. Que se vea. Al fondo. Aparte de eso. Pues quiero que haya nubes. Y quiero que haya. Una gran. Escultura. Un coloso. Ese es mi boceto. Más o menos. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Ahora esto lo tengo que traducir. Para poderlo hacer. Lo primero es comenzar a buscar ciertas imágenes que nos van a servir de referencia. Si nos ponemos a fijarnos gráficamente aquí. ¿Cuál podría ser el personaje principal? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? La estatua. La estatua. Exactamente. Miren que le estamos dando la prioridad del centro. Le estamos dando la prioridad de la perspectiva. ¿Sí? ¿Sí? Sketch muy rápido. Lo que es. El escenario en general. Usted puede hacer algo así. Y pues con ese dibujo. Usted lo puede traer. Lo pega acá. Y con eso se va guiando. No quiere decir que. Vaya a ser igualito. Pero sí le da una guía general. O mental. De lo que usted necesita. Y con eso. Pues usted ya puede decir. Bueno. Si. Quiero construir eso. Pues necesito. Empieza a hacer un inventario. ¿No? Usted comienza a buscar en internet. Y dice. Bueno. Si este ejercicio. Yo lo bocete así. Pues necesito. El mansito. Esta sería una foto. Necesito la montaña. Esta sería foto dos. Necesito un palacete. En ruinas. Sería la foto tres. Necesito una textura. Para el castillo. Foto cuatro. Necesito un cielo. Foto cinco. Y así mismo. Usted comienza a hacer un inventario. Con cada cosa que haya puesto en su boceto. Trata de ser muy recursivo. De utilizar diferentes elementos. Pues para poder cumplir con el objetivo de la veinte fotos. ¿Sí? Pues como ya sabemos que el elemento principal dentro de la composición. Es el. El coloso. O la estatua. Pues la vamos a buscar. Y la vamos a traer. Y en este caso. Quiero que se vea. En el fondo del horizonte. Con más fondo. Quiero que se vea gigante. Uso la mitad del tercio superior. Uso la base del tercio. Para la colocación. Y le doy enter. Y ahí va a ser más o menos la posición del cielo. Si usted se pone a observar. A este hombre. Esta escultura de un hombre. Y si yo lo observo así. ¿Ustedes de dónde cree que la foto se tomó? ¿Desde arriba? ¿Desde la mitad? ¿O desde abajo? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Al frente? ¿O desde abajo? Sí. Es frontal. ¿Desde abajo? ¿Y por qué crees que es desde abajo? No sé si es por. Por las sombras. Pero no sé. Algo me dice que es desde abajo. Sí. Pues en cierta medida. Es también por el grado de observación. Que tenemos aquí. Si usted se pone a mirar. Vea que los pies. Están frontales. Sí. Los pies están frontales. Eso nos dice que la foto es desde abajo. Si la foto fuese desde arriba. El pie. Este pie. Se vería parecido a este. ¿Por qué este se ve así? Pues porque es un pie que está inclinado más hacia abajo. O sea. Ya es la posición del tipo. Si usted se pone a mirar. Vean que él está apoyado en esta zona. Y este pie está levantado. Pues por eso lo vemos. Lo vemos de esa manera. Entonces. Esta. Esta escultura. La vemos prácticamente planas. Prácticamente un rectángulo. Si fuese vista desde arriba. Se vería algo como esto. Más o menos. Aquí la estamos viendo de frente. ¿Sí? Son cosas que nos van diciendo. La foto. Como se tomó. Vean las manos. Se ve la parte inferior. Se ve la parte inferior. Incluso en el miembro masculino. Se ve la parte inferior. Especialmente. ¿Sí? Debajo de la. De la barbilla. También podemos ver. O sea. Todo lo estamos viendo desde abajo. Pues como todo lo estamos viendo desde abajo. Eso quiere decir que el punto de fuga. Viene desde abajo. O sea. Yo no podría hacer un punto de fuga. Desde arriba. Porque. Cambiaría todo el estado de las cosas. Entonces. Dicho eso. Pues yo comienzo a trabajar. Lo que. Ya sé. Entonces. ¿Qué es lo que yo ya sé? Sacar primero. Mis guías. En este caso. Voy a usar. Primero las horizontales. Entonces. Esta va a ser una. Va a ser otra. Voy a poner una por aquí. Simplemente como para. Guiarme un poco en. En esa idea. De los tercios. Es simplemente para eso. Para guiarme en la idea de los tercios. Esta es para guiarme en la base. Y ahora. Ya teniendo estas tres. Saco una copia. Le cambio el color. Y comienzo a jugar. Con lo que explicaba el otro. En este caso. Me baso en la diagonal del pie. Mi punto de fuga. Va a estar más o menos por aquí. Estas que acabo de sacar. Van a ser vitales. Para crear el edificio. Como el punto de fuga está en él. Puedo sacar una copia. Que me va a servir de guía. Para los elementos. Que van de este otro lado. Todo esto. Que acabo de plantear. Lo puedo meter en un grupo. Y le bajo opacidad. Y ya con eso. Yo ya puedo comenzar. A crear mi historia. Entonces voy a crear el. Voy a crear el muro. Por ejemplo. Este muro. Entonces. Para crear este muro. Me tengo que basar. En esta historia. De las líneas verdes. Entonces. Si yo quiero poner. Un muro. Que vaya hasta el fondo. Pues seguramente. Lo puedo poner desde aquí. Vamos a ponerlo desde aquí. Quiero que sea más o menos. De este ancho. Y lo voy a pintar. En este caso. De gris. Lo voy a ubicar. Más o menos. Yo quiero que quede un poco más atrás del personaje. Por aquí. Que se vea. Esta va a ser la posición. Yo quiero que este muro. Tenga unos arcos. O unas puertas de arco. Entonces. Para hacer esas puertas de arco. Lo recomendable es hacerlas. Antes de transformar esta imagen. Entonces. Para eso. Voy a hacer la puerta. Primero hago la puerta. Voy a usar otro color. Quiero que tenga un arco. Por tanto. Hago otra capa. La ubico. Y quiero que este elemento. Sea el arco de mi composición. Para centrar ambos elementos. Este y el que está abajo. Siempre uso los de arriba. Estos elementos de arriba. ¿Listo? Selecciono ambas capas. Y centro. De esa manera. Ya quedó centrado. Estas puertas. Que acabo de hacer. Como vino tinto. O cafés. Simplemente me sirven. Para seleccionar. Y eliminar. Ese espacio. Ya con esto. Yo puedo crear. Mi pared. Entonces. ¿Cómo la voy a crear? Pues. Comando T. Perspectiva. Y abro este. Paralelo. O vertical. Hasta que me llegue al verde. Ahí. Quiero bajar este un poco más. Porque lo veo muy alto. Entonces. Miren lo que pasa. Ya organicé la que está abajo. La que está arriba. Ahí está. Por ejemplo. La veo muy alta. Entonces. Como la veo muy alta. Y quiero basarme en la perspectiva. Que yo ya marqué. No puedo usar. El modo perspectiva. Me cambio a. Distorsionado. Y bajo paralelo. Lo dejo alineado. Este. Me quedó por fuera de la guía. Entonces. Ahora sí quedó dentro de la perspectiva que yo le marqué. Guía verde. Guía verde. Si quiero cambiar el tamaño. Recuerde que con escala. Usted puede hacer. Yo quiero que el palacio llegue hasta aquí. Más o menos. Aquí quiero que haya una puerta. Simplemente una que se me dio. Se alcance a ver. E incluso. Si usted ve muy largo esto. Si lo puede cortar un poco. Pero ya me quedó. Dentro de los cánones que yo quería. Quiero hacer el frente del castillo. Entonces hago otra capa. Y. Marco con otro gris. Seguramente. Ahí ya me quedó. Quiero meter aquí una puerta. Pues bueno. En este caso voy a traer una foto. De una puerta. Entonces no me voy a complicar con esto. Pero estos arcos. Si los necesitaba. Si yo quiero darle grosor a estos arcos. Simplemente le saco una copia. El que está abajo. Lo desplazo hacia adentro. Y lo puedo oscurecer. Ahí ya me queda el grosor. De este. Como este está más cerca. Seguramente es más grueso. Entonces puedo seleccionar. Y lo hago más grueso. Para que se vea más la lógica. De lo que estamos hablando. Selecciono esta parte. Busco el mismo color. Y pinto. Selecciono esta parte. Y pinto. Voy a guardar. Ya tengo el espacio. Una estatua. Bastante grande. ¿Qué más quiero que suceda? Quiero que haya un muro acá atrás. Pues para ese muro. Pues simplemente voy a seleccionar. Una capa gris detrás del personaje. Hasta aquí podría ser. Miren. Trato de que coincida. Y coincida. Quiero que se vea como un muro. Puedo usar otro gris. Y aparte. Pues yo quiero que ese muro. Pues se vea como si estuviese. Medio desgastado. Entonces pienso un poco. Como en las rocas. En los ladrillos. Y puedo hacer una especie de desgaste. Con la herramienta de Lash. Ahí ya me queda el muro. De atrás. ¿Qué más quiero que suceda? En esta área de trabajo. Pues quiero que hayan unas. Especies de torres. ¿Sí? Que las puedo traer como fotos. Para que estas torres funcionen. Tienen que verse desde abajo. Igual que el personaje. O sea. No las podemos ver desde otra persona. Activa. ¿Cómo me doy cuenta? Que están vistas desde abajo. Porque tienen el arco. Hacia arriba. Allí me doy cuenta. Yo. Si están vistas. Desde abajo. Y en este caso. Me guío. También. Por mis líneas verdes. Les voy a poner una aquí. Que va a ser la que está más al frente. Voy a sacar otra. Y la voy a poner más a esta altura. La que se vea que está más atrás. Como está más atrás. Se tiene que ver desde abajo. Se tiene que ver más abajo. Esta como está más cerca a nosotros. Se ve más alto. Después de tener estas dos. Voy a buscar una cúpula. ¿Sí? Vamos a buscar la imagen de la cúpula. También tiene que ser vista desde abajo. Para que coincida. Si tengo dudas en la posición de las cosas. Para eso usted hizo una especie de boceto. ¿No? Miren que. Hice un boceto. Pero lo mantengo hasta cierto punto. No tengo que ver igualito. Aquí va a ir una cúpula. Esta cosa la puedo subir más. Como el sol viene desde acá. Entonces esta cúpula. Le puedo mover el brillo. Para que coincida. ¿Sí? Ahí ya tengo la cúpula. Vamos a traer otros elementos. Que quiero en el espacio. En este caso. Quiero que haya. Atrás del muro. Unas ruinas. Quiero que sean más altas. Las puedo estirar. Las puedo deformar. Las puedo deformar. Y me voy basando. En lo que observo. Trato de que las perspectivas. De esta imagen. Pues coincidan un poco. Con las que ya están dadas. En el espacio. Aquí. Vean esto. Vean estas diagonales. Ya tengo eso. Tal vez está muy oscura. La puedo aclarar un poco. Esta de acá. La veo como muy plana. La puedo mejorar un poco. Ahí ya voy. Viendo mucho mejor. La composición. ¿Qué más necesito después de hacer esto? Necesito traer el piso. Necesito hacer el piso. Entonces, por un momento voy a quitar las guías. Y me voy a basar más en el dibujo. Pues como tengo ese dibujo. Me voy a ligar a él. Y quiero que se vea como una ruptura. Me imagino como que va avanzando hacia nosotros. ¿Qué más necesito después de hacer esto? Selecciono y también la pinto de gris. Como es el piso, lo puedo poner debajo. Y pues quiero en este caso aumentar la idea de la profundidad. Entonces, para esto yo les recomiendo que pinten un poco la intención de la luz. Cuando se trata del piso, es mucho mejor hacerlo, por ejemplo, en este caso, para darnos una idea. Entonces, si la luz viene desde acá, vamos a viñetar un poco abajo. En este caso, tengo un muro que va a crear una sombra sobre este sector. Aquí van a ver unas rocas. También puedo sombrear un poco. Y le doy la mayoría de la luz al centro. ¿Ven que con estos huecos tan sencillos de degradados, yo ya empiezo a entender mucho mejor la posición de las cosas? Aquí yo necesito un piso. Entonces, eso lo voy a poner en un rato. Mientras tanto, voy a seguir posicionando cosas. ¿Qué tengo más? ¿Qué más quiero poner? Quiero poner en mi escenario, quiero poner una montaña atrás. O sea, como el vigía. ¿Qué más quiero poner? Según mi boceto, pues, es una montaña alta. Creo que se va por aquí, más o menos. Quiero que esta ruina, entonces, se vea un poco más grande. Para que la montaña no me la opaque tanto. Y trato de sacar la montaña para que no me quede justo sobre la ruina. Vamos, que por ahí puede ser. ¿Qué más quiero que suceda? Quiero que este piso que hice se vea como una ladera que cae un poco. Entonces, para eso, vuelvo y me baso. En las selecciones, puedo mirar ejemplos de cómo se ve una ladera. Y hago mi otro ejemplo de posicionamiento. Y hago mi otro ejemplo de posicionamiento. Me voy imaginando un poco cómo se vería esa parte. Venga, ahí ya estoy viendo un poco cómo se ve el rompimiento del piso y la caída de esa zona. Sí. Sí. Gracias. Después de esto, pues yo ya puedo comenzar a pensar en las montañas de atrás. Ya tengo la primera, que era la gran dota. Sí, pero quiero una más cercana. La voy a buscar. En este caso, quiero que sea... ...este. Y la quiero por aquí. Más o menos, esa va a ser la posición. Quiero que sea un poco más cerca. Esta me sirve para la parte inferior, para llenar este espacio. Si quiero que esta transición se dé, pues acuérdese de lo que ya sabemos hacer, y es el uso del pincel texturado. El pincel de textura siempre nos va a ayudar a hacer esas transiciones más cómodas. Ahí ya nos queda. Después de esto, vamos a poner el cielo. Y lo voy a poner detrás de todo. Ahí más o menos va a ir. Esa va a ser la área de posición. ¿Qué más voy a traer? Voy a poner aquí un castillo. Para eso, me voy a basar en una imagen. La cual voy a posicionar en la zona que quiero. Tratar de que coincida. Y... Voy a usar mi pincel de textura. Le puedo bajar opacidad. Sí. Y comienzo a mostrar. La transición, ¿no? La transición, ¿no? La transición, ¿no? ahí comenzamos a engañar un poco esta de acá atrás pues no me interesa y elimino lo que no quiero ahí ya me queda el palacio posicionado en la parte superior claro está, le falta más trabajo pero ya por lo menos tengo la posición y ya está una curva para que se acerque un poco más a lo que está sucediendo allá ahí ya tengo mi espacio acaba de hacer mi castillo que va voy a traer voy a traer elementos para mejorar el castillo que tengo al frente el más grande en este caso esta parte me gusta y busco posicionarlo cerca de las cosas que estoy manejando entonces lo pongo aquí trato de mantener un orden lógico y ya está va a traer más elementos y otra vez más y hoy creando esas perspectivas en el fondo que me van a ser mucho más claro la idea del espacio si yo voy imaginando de mucho mejor esta zona qué más quiero necesito ya centrarme en otros aspectos no lo es en este caso poner un arbolito sería bueno miremos a ver dónde está mi muro mi muro está aquí quiero que detrás del muro aparezcan estos árboles esto lo uso más como un elemento distractor aparte me va a ayudar también a refrescar un poco más esa área no se me vea eso ahí como tan árido me sirve bastante hay que pensar dentro del palacio entonces miremos el palacio que podemos poner dentro del palacio entonces para eso pues me baso en una idea como esta si estamos hablando de un elemento que está en perspectiva seguramente tiene que ser de esta manera ahí ya tenemos nuestra parte interna del palacio esta montaña si va a estar en el fondo la veo muy oscura entonces vamos a aclararla un poco para que se entienda mejor la intención de la profundidad hasta ahí vamos bien miren que ya he posicionado elementos del frente que son vitales voy a insistir más en los detalles del castillo para eso pues voy a traer otras cosas como cuáles por ejemplo la textura es importante voy a sacar copias de esta textura para que sea mi base del castillo aplico lo visto en el curso perspectiva y para terminar de organizar aquí de forma perdón perdón distorsionar selecciono en mascar ya tengo la primera idea como deje una copia la voy a sacar y la voy a utilizar al frente le doy la misma altura y puedo jugar con el ancho de los muros como se supone que la luz viene desde atrás este muro podría ser un poco más oscuro ahí ya lo tengo pensemos en este busquemos el muro de base y la textura tiene que estar cerca de esa imagen para que ese muro coincida tiene que ser del mismo alto del que está atrás como está a contraluz debe ser más oscuro ahí ya me voy ayudando va viéndose mucho mejor a este muro le quiero poner también textura entonces bajo la opacidad y hago que las líneas coincidan miren ahí ya quedó le puedo sacar copia como este muro ya está en esa máscara le puedo quitar el candado y moverlo hasta que aparece como se supone que este es más más pequeño entonces hago lo mismo hago que coincidan las líneas y ya tengo el grosor del muro listo ahí ya me quedó ¿qué más necesito? necesito ya involucrarme con detalles de arriba del castillo para que no me quede tan bloque o tan rectangular y para eso me voy a basar en esta imagen la cual voy a utilizar en dos estados el primero va a ser el estado del frente y el segundo va a ser el estado lateral si usted ve que este muro es mucho más largo que este entonces este elemento hágalo más largo los voy a unir y voy a aplicar lo que viene en el curso distorsionar lo vamos hasta aquí lo mantengo alineado y seguramente aquí ya me puedo volver a guiar por mis elementos que se me hicieron las perspectivas vamos a ver ¿qué es la CIS? me supone que estaban en un grupo aquí están ¿qué es la CIS? me voy guiando por esa línea me quede paralela lo mejor posible listo este grupito preferiblemente dejarlo arriba y marcarlo las guías las guías no las vamos a usar siempre pero cuando las necesitamos ahí están ahora por ejemplo las vamos a usar para el piso esas son las que nos van a determinar cómo se va a mover el piso ahí ya está mi palacete algo que tengo que pensar con este palacete es que estas imágenes tienen que tener grosor es muy fácil hacerlo realmente debajo de ella voy a hacer una capa nueva y voy a pensar en los grosores para eso puedo pensar con gris puedo usar el pincel y voy a pensar en la oscuridad y en la luz por ejemplo acá abajo puede ser más oscuro si estamos hablando de esta línea pues puede tenerla más marcada y con comando le puedo dar el tono que yo quiero ese mismo elemento pues yo lo puedo ir replicando y así mismo hago el grosor de todo del espacio claro está le pueden cambiar el tamaño para que se vaya ajustando pero nos van una mejor idea de la profundidad y del grosor de los elementos que están ahí presentes con que estoy haciendo esto con la tecla alt con la tecla alt yo puedo sacar copias de capas simplemente tocándolas y ahí ya me quedó los grosores todas estas son las mismas las selecciono y ya puedo yo buscar si oscurezco o no ahí ya me quedó mucho mejor si así fuese pues estas también las tengo que tratar de plantear basándome en la perspectiva hago exactamente lo mismo pinto de gris uso los pinceles le doy el tono y ya con esto comienzo a jugar me va dando una mejor intención listo ya lo tengo listo ya resolví ese detalle quiero una puerta la voy a traer para eso pues yo puedo basarme en fotografías si no me quiero poner ahí a luchar con cosas pues traigo fotos hago la transición hago la transición un pincel de textura siempre me va a ayudar para eso no tengo que quitarla toda parcialmente y colorear y colorear para que se parezca más a lo que tengo ahí 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 ya está espacio que más necesito que más necesito que suceda pues necesito el piso vamos a traer el piso para el piso yo voy a traer un solo elemento o sea podría traer toda una textura pero voy a traer un solo elemento en este caso es este cuando se trata de un piso si el piso es muy alto muy largo muy profundo tenemos que hacer una imagen también muy muy alta entonces para este caso yo voy a hacer un piso en positivo y en negativo entonces como así que positivo o negativo por ejemplo yo quiero que sea blanco y negro no lo quiero con color este tampoco las voy a rasterizar para que no no sean objetos inteligentes y este lo quiere un negativo quiero que sea como un ajedrez ahí me quedo y lo voy a poner un poquito más blisazo estos dos los voy a unir me voy a imaginar más o menos como sería el tamaño ahí podrías yo quiero que sean grandes al frente y que sean muy muy pequeños al fondo entonces como quiero eso pues voy a repitar a replicar eso ya lo sabemos hacer nosotros para este caso voy a hacer que esta textura sea muy mucho más ancha de lo normal puede ser incluso el doble de ancho de lo que estamos viendo ahí y quiero que sea el triple de alto quiero que quede escalonado entonces tengo que hacer esto que por ahí tres veces el alto y por qué es porque es un piso que es muy muy profundo ahí más o menos le bajo opacidad lo primero que tengo que hacer es achatarlo como lo quiero lo achato de ancho también dejémoslo por ahora allí después que voy a hacer voy a traer mis guías y con estas guías pues yo ya comienzo a trabajar la perspectiva traten de que las líneas coincidan lo mejor posible con las que usted ya hizo y coincide 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 listo esto lo bajo y lo pongo sobre el gris que tenía lo meto en la máscara le subo la opacidad ahí ya me quedó y le puedo decir superponer le puedo bajar la opacidad sí ahí ya me quedó las guías las voy a ocultar ahí ya me quedó acá me quedó faltando sí pero voy a poner ahí unas rocas y unas cosas que me disimulen eso por ahora esto era lo que quería hacer y lo fácil que fue hacer el piso ya teniendo esto pues yo ya puedo comenzar a traer otros detalles que me hacen falta entonces por ejemplo me hace falta las rocas ahí para disimular esa parte de atrás como son unas rocas puedo irlas cortando de forma irregular con el lazo puede ser abajo para la parte inferior pues ya puedo usar mis pinceles de textura la parte de arriba uso el lazo la parte inferior uso más ahí podría disimular un poco vamos a traer más rocas esto la voy a poner detrás del colosio para ayudar a mirar un poquito en esa parte que no me está gustando mucho y ya con esto me puedo manejar mucho más fácil y uso el mismo concepto y uso el mismo concepto trato de hacer las transiciones lo mejor posible y listo y listo ya hice la parte de atrás disimule un poco ese sector bien ya tengo el escenario lo fácil que fue si que más necesito necesito textura para la ladera hay que traerla busquemos una imagen que nos sirva para eso en este caso pues voy a usar de esas piedras que tenía antes vamos a ver cuál me sirve vamos a ver cuál de estas me va a servir vamos buscando estas me sirve listo ya la tengo desde aquí me sirve solamente esta parte es lo que necesito necesito más voy a buscar mi ilustración voy a buscar los elementos gráficos que hice y los oriento en la dirección que yo dije me sirve no yo no 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 si quiero que me quede más neutra comando U y le quito saturación ahí ya me queda más neutra se ve más grisácea, más acorde con lo que estoy haciendo acá listo, muy bien, ya tengo esa parte ahí lista resuelta ¿qué más me hace falta? voy a traer ya elementos gráficos correspondientes a la idea general del contexto como los personajes entonces para mejorar la profundidad voy a traer algunos detalles que pueden ser muy útiles en este caso puede ser este árbol ya lo voy a poner arriba de todo entonces este árbol por ejemplo me sirve mucho para contextualizar esta zona ahí me ayuda a profundizar ya sé que mi composición pues no sea tan muerta ni tan árida aparte me disimula también un poco tengo eso tengo eso ¿qué más quiero? vamos a poner otro elemento vamos a traer ya las calderas pongamos una a cada lado como si estuviesen adorando a este coloso vamos a poner una otra acá después de esto vamos a traer el caballo calculemos más o menos las proporciones versus el castillo versus los elementos entonces el caballo digamos que puede estar en primer plano puede estar por aquí este como corriendo voy a traer un elefante lo quiero poner más atrás y juego con el tamaño y ahí lo voy a poner como si viniera por este caminito aparte de eso quiero poner un elemento en primerísimo plano pues para eso me voy a basar en una foto va a ser esto ahí un poco como para ayudarnos al frente como que no vea tan listo que más necesito necesito una chica que va a ir caminando en este parte en esta parte calculemos la proporción los tamaños la ubicación yo la quiero en primer plano ahí la voy a ubicar está al frente de todo modifico un poco la sombra y la luz del personaje y voy a traer otros elementos que me van a ayudar también cantidad y van a ser unas esferas que voy a usar que voy a usar ahí como para volver un poco más interesante en contexto voy a poner una aquí si está más cerca la pongo más grande y aparte de eso pues voy a decorar un poquito al elefante cosas que uno puede hacer para que las fotos no sean tan básicas ahí está mi elefante ya tengo los elementos guardo se puede decir que la composición ya está hecha miren que partimos de un elemento construido a partir de perspectivas sí y ya tengo la composición general hecha me faltan todavía algunos personajes sí voy a traer los últimos y ya con esos comienzo a trabajar ya la parte definitiva listo esos van a ser mis personajes ya guardo entonces ¿qué pasa? esta es la base esta es la base sin sombras la base sin sombras la base del del trabajo sin elementos pues sería esto más o menos lo que me tienen que enviar como guía de perspectiva sería más o menos esto se me puede enviar esta imagen solamente sin fotos sin persona bueno puede poner un personaje solamente como para guiarnos desde donde salió esa perspectiva pero se me puede mandar esto solamente si así lo quiere esta imagen me la puede mandar así si usted me dice carrillo esa fue mi guía de perspectiva así me doy cuenta yo si realmente realizó o no la composición esta es una de las que estoy pidiendo esta es la base de perspectiva miren que no usé en ningún caso una foto una foto como tal sino que usé muchas esa sería una de las imágenes que me tiene que enviar la otra la otra es esta la composición sin sombras y sin luz solo me va a enviar esto esta sería otra entonces ya tenemos dos ahora vamos a pensar en la definitiva en la que es la que le van a evaluar si vamos a tener un sol atrás que va a estar por aquí más o menos entonces a partir de esa base de iluminación tenemos que tener claro todo entonces si el sol va a estar acá atrás pues van a suceder muchas cosas acá de sombra vamos a pensar en ellas vamos a iniciar para que sea mucho más claro en este caso con las sombras proyectadas voy a iniciar con las sombras proyectadas entonces por ejemplo si el sol va a estar aquí en el centro voy a proyectar esta sombra hacia acá para eso hago una copia del objeto lo rasterizo lo pinto de negro lo pongo detrás lo volteo vertical le doy distorsionar y me guío por las perspectivas del piso si usted ve que le queda faltando sombra pues entonces use el pincel y pinte desde donde saldría de esta pata termine de pintar elimine lo que necesita eliminar desenfoque y bájele opacidad si usted sabe que las sombras son más fuertes al comienzo y más débiles al final pues hágale una máscara y haga más débil la sombra al final para que no se vuelva tan larga ni tan fuerte así como acabo de hacer esa haga otra que es la que va a asentar al personaje esa ya la puedo hacer con pinceles la sombra de asentamiento de la que he hablado muchas veces ambas sombras deben ir en modo multiplicar preferiblemente como acabo de hacer la sombra proyectada voy a pensar en las sombras propias entonces aquí ya esto ya lo sabemos hacer máscara pincel hago mi sombra proyectada porque perdón mi sombra propia si el sol viene desde acá este personaje tiene que sombrear especialmente este lado la parte inferior voy dando la intención del volumen las arruguitas las voy marcando el grosor del cráneo los polmillos los polmillos los polmillos Multiplicar y listo. Si sé que el sol viene desde acá, seguramente este man va a tener un brillo. Y le doy brillo donde necesito que haya. Puedo jugar también con los brillos de volumen, que son estos. Que me ayuden a mejorar el volumen del personaje. Y controlo la opacidad. Vamos a pensar en el caballo. Distorsionar. Y proyecto la sombra basándome en lo que estoy viendo en el piso. Un poco. Un poco. Si todavía, si sé que esta pata toca el piso y esta está en el aire, esta puede quedar así. Pero estas no. Voy deformando. Puedo sacar copias de las patas. Y armar mis propias. Mis propias sombras. Desenfoco. Multiplicar. Bajo la opacidad. Y si no quiero que me quede tan larga, pues, en más caro, como hice con el elefante. Ahí ya estoy haciendo una sombra mucho mejor. Vamos a hacer sombras del caballo ya internos. Las sombras propias del caballo. Si se supone que tengo la luz detrás, pues, entonces, aquí al frente tiene que ser un poco más oscuro. En la parte inferior, oscurecer un poco más. O marcar los músculos del caballo, si así lo quiero. Y si lo quiero. Y si lo quiero. Y ya tengo mi caballito ahí con la sombra, más o menos, como yo la quiero. Igual pienso en las esferas. Distorsionar, me baso en mis sombras, en mi perspectiva, en lo importante que es. Bajo la opacidad, en más caro, si es necesario. Debilito. Esa misma me podría servir para la otra. Ahí vamos. ¿Quiero las sombras de contacto de las esferas? Hay que hacerlas. Busco los calderos. Como los calderos tienen una luz encima muy fuerte, que es el fuego. Ellos no proyectan tanto hacia el frente, proyectan más hacia abajo. Buscamos el personaje. Especialmente abajo. Sombras debajo de las rocas. Sombras debajo de las rocas. Listo. Pensemos en el palacio. Según lo explicado, especialmente abajo debe haber sombras. En los rincones. O algo que dijimos, ¿no? El muro. Detrás del muro, un poco de sombra. Si tengo el sol acá, tal vez las torres también podrían sombrearse más. Es una idea muy, muy rápida. Tienen que ir comenzando a pensar y a tener clara a la hora de ir construyendo. No se trata simplemente de poner fotos y acá ven. Sino de ir dando toda esa intención para que los elementos se vayan acoplando mejor. Está综endo saber que los elementos se vayan acoplando mejor, Ahí va muy bien. ¿Ven cómo comienza a cambiar ya toda la intención? Si tengo el sol atrás, tal vez... ...podríamos sombrear un poco más esta esquina. La chica. Como la chica está puesta, a ella no le vamos a hacer sombra proyectada, pero sí le tenemos que hacer sombra propia. La parte de atrás de ella tiene que sombrearse especialmente. Las arrugas del vestido. Aunque todo vaya coincidiendo mejor. Y así sucesivamente puedo ir haciendo y haciendo y haciendo sombras y sombras y sombras de muchas otras cosas. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Hola? ¿Me confirman si me oyen? Mi profesor se escucha bien. Listo. Entonces, miren que voy planteando todos estos elementos de lectura, de la luz, de la sombra. Empezando obviamente con la luz, con la sombra, perdón. Y en la medida que voy avanzando, pues voy puliendo, voy puliendo, voy puliendo, voy puliendo. Digamos que hasta ahí podría ser más, sí. Voy a dedicarme más a esta montaña. La tengo un poco... Es decir, el sol va a venir desde aquí. Esta montaña la tengo que trabajar mucho más de este lado. Pienso en las laderas. Pienso en las grietas. Muy importante hacer todo esto. Para que no se vea esa cosa ahí tan plana. Le voy a hacer una luz a esa montaña también. Ya voy a comenzar como a pensar mucho más en las luces. Es como el sol va a estar muy fuerte de ese lado. Tal vez esta montaña va a brillar bastante por este lado. Estas tres, todas estas que pertenecen a esa montaña. Las voy a convertir en un objeto inteligente. Y las voy a desenfocar para crear inmediatamente la idea de profundidad. Si desenfoco la montaña, también tengo que desenfocar el cielo. Estas de aquí las voy a desenfocar, pero las voy a seleccionar todas. Las que tienen que ver con esa montaña. Todas estas. Y las voy a desenfocar, pero no tanto. Si fui de dos, en este solamente trabajó. Listo. Porque está más cerca, se supone. Esta también la vas a desenfocar, pero muy poco. Entonces, como ya tiene sombra, entonces, preferiblemente con la sombra, convertir en objeto inteligente. Y si tiene luz, pues con la luz. Y le puedo dar 06. Un desenfoque. Muy sutil. Ese mismo lo podría aplicar en las torretas. Son los elementos que están más atrás. Son los elementos que están más atrás. Entonces, si tiene varias capas, se convierte en objeto inteligente antes de desenfocarse, ¿no? Y en este caso, los árboles también. Lo voy a desenfocar. Listo. Ya con eso logro una cualidad de profundidad. Este árbol de aquí lo voy a dejar tan cual. Esta sí la voy a desenfocar un poco. Está ya en primerísimo plano. Ahí ya tengo. Listo. Ahora me centro en el personaje, porque el personaje no lo he tocado. El personaje principal. Entonces, este man hay que hacerle trabajo. Y si tengo el sol aquí, entonces, este man tiene que sombrearse más desde la espalda. La parte inferior, un poco. El brazo. Algunos detalles de musculatura. Los puedo definir más. Listo. Listo. Quiero que este señor no se vea de roca. Si uno se vea más dorado. Entonces, le voy a sacar una copia. Y lo voy a convertir a filtro. Y le voy a decir bosquejar. Y le voy a decir que se vuelva cromo. Cuando se vuelve cromo, lo voy a volver amarillo. El personaje también lo voy a dar un poco más de amarillo. Para que se me vuelva más la idea del oro. Se supone que es dorado. Entonces, también tenemos que hacerle más brillos. Si tengo el sol aquí, pues entonces, este man tiene que brillar por este lado bastante. Primero voy a usar amarillo. Que brille más de ese lado. Algo debajo del cuerpo, del brazo. Esto es lo que llaman reflejo. ¿Puedo hacer algunos reflejos detrás de esta sombra? Sí. Porque se supone que allá está el sol. Y después de estos, hago otros. Pero ya con blanco. Y después de estos, hago otros. Y con ese saco. Ya los detalles más importantes. No, 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 no listo, ahí ya lo tengo ahora voy a pensar en la bruma que va detrás de mi personaje, entonces vamos a buscar la montaña y vamos a aplicar los conceptos que ya hemos visto antes algo de veladura tendría que aparecer bajo opacidad ya tengo esa veladura que la puedo incluso abrir un poco más sobre esta zona de esa forma debilito lo de atrás y lo de adelante se vuelve más relevante ¿qué más hago? la chica por ejemplo la tengo con mucha luz bajémosle un poco ya tenemos ahí ahora nos centramos en los elementos que van al frente en la luz entonces ¿cuáles son? pues hay que seguir con la idea del destello sol va a estar por ahí más o menos ahí ya aparece si quiero hacer más fuerte la intención del sol pues acuérdese que usted puede jugar un poco con este concepto que ya conoce en este caso uso otra capa deselecciono desenfoco y uso desenfoque radial que ya lo conozco en modo zoom controlamos la opacidad y comenzamos a hacer ya unos juegos más marcados ¿qué más juego? pues puedo comenzar también a trabajar la intención de la viñeta para aumentar la atención de ese punto de luz el trabajo de color es importante el trabajo de sombra con las curvas el trabajo de luz particular es importante ¿cómo así que luz particular? tengo ahí unos fuegos esos fuegos tienen que iluminar por ejemplo ahí en primera instancia van a ir en color después hago otro más grande con un amarillo un poco más fuerte y más grande y ese es el que me va a dar la intención de superponer de que el fuego realmente ilumine cuando lo pongo realmente ya ilumina y así mismo podría poner neblina y podría poner una cantidad de cosas más pero esto es lo que hemos hecho en el semestre muchas veces basándonos en ese concepto general de la composición de la perspectiva que fue lo que aplicamos al final y de la intención general de profundidad ¿cómo lo ven chicos? hola creo que es súper chévere y súper detallado también y sí como dices tú todo o sea literalmente es poner en práctica lo que hemos visto y lo que hemos trabajado durante pues todos estos meses sí exactamente eso era lo que queríamos ¿no? como poder llegar a un estado de estos donde ya nos comprometamos más no simplemente poner los fotitos y ya sino que vamos a poner muchas más pero siempre guiándonos por las perspectivas que fue lo que al final hicimos yo creo que ya con esto ustedes tanto los chicos de diseño como los de como los chicos de arquitectura yo creo que pueden hacer propuestas mucho más claras e incluso usar sus propios renders para hacer eso ¿sí? como les digo yo me podría detener muchas más horas aquí haciéndole detallitos brillitos y cosas pero yo creo que a nivel general ya entendimos cómo funciona y eso es lo que yo espero que trabajen y hagan para su final ¿listo chicos? entonces piensen en escenarios un poco como estos como mixtos donde puedan hacer cosas ustedes mismos de construcción pero también puedan jugársela un poquito con espacios abiertos como para mezclar ambas ideas bueno si usted solo quiere hacerlo cerrado pues también se puede hacer no hay ningún lío con eso pero pues trate de tener una cosa así mixta trate de jugar con las luces las perspectivas los brillos las proyecciones y y y diviértase ante todo ¿no? también es eso lo que queremos no es simplemente estar ahí haciendo un proyecto aburrido sino que sea un proyecto que en algún momento lo puedan demostrar y incluso encontrar unos trabajos a partir de esto que ustedes están aprendiendo yo estoy seguro que pueden hacer cosas muy bellas tenganlas en cuenta como les digo queda abierto el canal del correo electrónico me pueden enviar correos no les no les aseguro que les responda el mismo momento en la misma hora o el mismo día pero si les responderé y lo primero que sí les pido es que hagan un boceto así como hice yo hoy hagan un boceto referencias antes de eso si va a trabajar sobre los egipcios pues busque referencias como eran los espacios las texturas ese tipo de cosas y con esas referencias haga su propio boceto su propia idea y con eso pues construya construya su espacio no simplemente se trata de de crear poner fotos y ya no sino que esas fotos coincidan unas con otras y nos den una intención visual mucho más clara eso es muchachos este fue mi ejercicio este video lo subiré en un rato y lo publicaré para que lo puedan ver nuevamente me pregunta ¿este ejercicio te lo enviamos? no esto es para que usted practique nomás pero ya no ya porque las tareas ya se cerraron sí o sea las tareas ya terminaron ya no es necesario hacerlas pero pues es bueno que lo practiques ten en cuenta eso que hice hoy que seguramente lo vas a tener que hacer con tu final entonces obsérvalo míralo con detenimiento como les digo yo no lo hice a full hoy pero si les di una idea general de cómo hacerlo y esa idea pues la pueden mantener para su cartera preguntas chicos antes de irnos aparte de la que acaba de hacer nuestra compañera listo profe muchas gracias bueno entonces nos vemos que estén muy bien no se olviden de mi gracias la entrega gracias profe con gusto gracias profe profe cuando se llegue la entrega por favor según la guía de aprendizaje ya voy sería el día 21 de noviembre vale profe gracias bájate este documento está en tu guía en tu guía de la universidad en el curso ahí en el Brickspace entonces ahí la puedes bajar y lees todo vale vale profe gracias bueno bueno chao chau 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 Gracias.